Estimado estudiante, reciba un cordial saludo de la Universidad Técnica Particular de Loja. Evaluación y Diagnóstico 1 es una asignatura troncal con una valoración de 5 créditos y se encuentra en el programa formativo de la carrera de Psicología. El objetivo de la asignatura es que los estudiantes adquieran conocimientos teóricos y prácticos de la evaluación psicológica. Los mismos que les permitan describir, diagnosticar, predecir el comportamiento y basados en el análisis de los resultados de las pruebas aplicadas, realizar un programa de intervención y valoración. De igual forma, le ayudará a desarrollar habilidades necesarias para responder eficazmente a las demandas del cliente, planteándose cuestiones técnicas que traten de verificar con la aplicación de un test y otros procedimientos de recogida de información. ¡Felicitaciones por su dedicación y deseos de superación! ¡Bienvenidos a este nuevo periodo de estudios! ¡Adelante! ¡Gracias!